Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy El preciso momento en el que Miguel Ángel Ruso se despide de Alianza Lima, miren las fotos por favor Junto a su representante, Miguel Ángel Ruso se hizo presente en el entrenamiento de Alianza Lima el cual se desarrolló en las instalaciones de Ester Granda de Ventín El técnico fue la gran ausencia durante los primeros minutos de la sesión, que fue dirigida por Víctor Reyes Depor Pudo captar el preciso momento en el que Miguel Ángel Ruso se despidió de Alianza Lima El técnico ofreció un pequeño discurso y estrechó la mano de cada uno de los miembros del plantel Según se pudo saber, Miguel Ángel Ruso viajaría hoy hacia Argentina, luego de caer ante Inter por la Copa Libertadores El técnico acumuló 10 partidos sin conocer la victoria y quedó eliminado del certamen internacional A esto se suma la delicada situación que atraviesa en la Liga 1 Es preciso señalar que Miguel Ángel Ruso es uno de los candidatos para ponerse el buzo de Huracán El presidente del Globito lo quiere y así se lo confirmó a este diario Miguel Ángel Ruso es un profesional y están en la lista de candidatos Nos gusta mucho y nos interesa, pero vamos a evaluar su situación hoy mismo Le dijo a Depor, el presidente de Huracán, Alejandro Nadur Gracias por ver el video